Alguna vez tuve dos ojos, bellos y buenos, pero mire demasiado. Ahora son como este mundo, deforme, desatinado. En Europa me propuse ser actual, ver en lo deforme, lo bello, en lo desatinado, lo bueno. ¡Casi acabo, disco! Así que en Buenos Aires reparo las retinas con un cemento caro, y enjuago las pupilas con whisky del barato. Mis amigas sostienen que semejante tratamiento no conduce a la cura. Yo me río porque es cierto, ni el mundo ni mis ojos podrán tener arreglo. El mar es muy profundo, el daño ha sido hecho. Si el dolor tremendo arrecia, suele ser por las mañanas. Uso finas gafas negras. No me gusta que los niños me contagien mi mirada cuando vago por la plaza y ellos van para la escuela. ¿Qué sale? Nada Como es negativa la respuesta Hago esta otra pregunta ¿Quién entrega? Yo Yo ¿Qué sale? Nada ¿Quién entrega? Yo Yo ¿Qué sale? ¿Quién entrega? ¿Quién entrega? ¿Quién entrega? ¿Quién entrega? ¿Quién entrega? ¿Quién entrega? ¿Quién entrega?